La tregua entre Israel y Hamas en la franja de Gaza se prolongará dos días más. Eso anunció Qatar, mediador de una pausa inicial de cuatro días que expiraba la mañana del martes. El acuerdo vigente, que contaba con el apoyo de Estados Unidos y Egipto, y que entró en vigor la madrugada del viernes, preveía el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, la liberación de 50 rehenes de los más de 200 retenidos en Gaza y la excarcelación de 150 presos palestinos de cárceles israelíes. Queremos recibir otros 50 rehenes más después de esta noche en nuestro camino para traerlos a todos a casa. Desde el viernes, 39 rehenes y 117 presos palestinos fueron liberados en virtud de este acuerdo. Otros 19 rehenes, mayoritariamente tailandeses que trabajaban en Israel, fueron liberados al margen del acuerdo. La campaña para acabar con Hamas y traer a nuestros rehenes a casa se reanudará inmediatamente con el fin de la pausa de liberación de rehenes. La tregua ofreció un respiro a los gazatíes, pero la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos estimó que la situación humanitaria sigue siendo peligrosa y que se debería enviar 200 camiones diarios durante al menos dos meses para responder a las necesidades. Desde el viernes, varios centenares de camiones con ayuda entraron en la Franja de Gaza, donde Israel aplica desde el 9 de octubre un asedio total sin suministro de agua, comida, electricidad ni medicinas.